El 2018 recién empieza y ya nos trajo la primera gran alegría, pues el torneo clausura 2018 de la Liga MX se reanuda esta misma semana, donde el campeonato venidero promete ser uno de los más emocionantes en México. La hegemonía de los equipos del norte estará en juego, mientras que los grandes querrán revalidar las glorias y llegar a lo más alto. Equipos como Pumas, Pachuca, América, León y Monarcas, quienes abrieron la chequera ya sea en préstamo o compra, desean emular lo realizado por equipos del norte, con incorporaciones importantes en sus plantillas con jugadores como el argentino Matías Alustiza, el español Alejandro Arribas, Walter González, entre otros. Los juegos arrancan este 5 de enero con dos partidos, destacando la visita del campeón Tigres a Puebla. El sábado 6 de enero el Cruz Azul de Pedro Caixina debuta en casa ante los Cholos, mientras que el domingo 7 de enero las Chivas en Toluca y el América en Querétaro lo hacen en patio ajeno. Al final de la campaña regular del clausura 2018 conoceremos el equipo que perderá la categoría y en la lista aparecen con serios problemas de descenso clubes como Veracruz, Gallos y Puebla, además de los Lobos Buap en caso de tener un campeonato desastroso y debido a su porcentaje tan volátil. ¡Suscríbete al canal!